El tema de los productores agrícolas. No dejo de pensar en dos excompañeros diputados míos cuando yo fui diputado la primera vez. Yo fui diputado en 1998, del 98 al 2002. Fui el primer diputado del Movimiento Libertario en aquella oportunidad. Estamos hablando de la primera vez que llega a la Asamblea Legislativa una persona con la agenda liberal para defenderse en complejos, abierta, de forma apasionada, sin ningún tipo de complejo. Bueno, yo en aquella época, defendiendo a los consumidores, levantaba la voz en contra de quienes pretendían crear una cosa que luego se llamó la Corporación Arrocera. La Corporación Arrocera. ¿Quiénes impulsaban la Corporación Arrocera en la Asamblea Legislativa en el cuatrienio 98-2002? En ese cuatrienio donde yo fungí como diputado la primera vez. Oscar Campos, quien venía de ser viceministro de Agricultura del gobierno de José María Figueres. Y Celi Moguido, diputado del Partido Socialista de Fuerza Democrática. Los dos, Celi Moguido y Oscar Campos, impulsaban con fuerza la creación de la Corporación Arrocera, con el propósito de crear una entidad, un ente estatal, que viniera a establecer unas reglas del juego entre productores e industriales del arroz, dejando de lado a los consumidores, porque el sistema que montaron con la Corporación Arrocera era para ver de qué manera lograban beneficiar a un grupo pequeño de productores, más o menos mil en aquella época, y de qué manera también beneficiaban a un grupo que se encargaba de industrializar el arroz. Hice todo lo que estuvo en mi alcance en un solo diputado en aquella época y de la bancada liberal, y logramos, en aquel cuatrienio, detener en la recta final la aprobación de la Corporación Arrocera. Este proyecto finalmente se convirtió en ley de la República, empezando el cuatrienio siguiente, en el 2002. En el 2002 lograron su propósito, crearon la Corporación Arrocera, y decían que era para aumentar la productividad por hectárea, y aumentar la cantidad de área sembrada de arroz. 2002 entró en vigencia Corporación Arrocera, hace 18 años. En estos 18 años ha habido una reducción de las áreas de siembra de arroz, ha habido una reducción de la productividad por hectárea, y el precio que pagamos los consumidores, los 5 millones de consumidores de arroz en Costa Rica, es un precio por las nubes, es de los arroces más caros que hay en toda la región. Y ¿sabe a quién le duele más que el precio del arroz sea así de caro? A las personas más pobres. A ese millón de costarricenses, millón doscientos mil costarricenses que viven en pobreza, ellos son los más perjudicados por el precio tan alto del arroz. ¿Por qué? Porque dedican una parte, una proporción mayor de sus muy reducidos ingresos a alimentación, y dentro de la alimentación de las personas más pobres siempre está el arroz. Ustedes escuchan el arrocito y los frijoles, y todas las personas más pobres comen arroz, frijoles, un guineo un día, y le meten un huevo otro día, una vez cada 15 días un pedacito de pollo, de carne, algún picadillito, alguna cosa de esas. Pero el arroz y los frijoles siempre están en la dieta de las personas más pobres del país. Las personas que tienen más recursos no comen tanto arroz, comen otros productos. Pero el pobre paga el arroz carisisísimo en Costa Rica. Entonces vean ustedes cómo todos los manifestantes, de los líderes que estuvieron tirando a la gente en la calle son las personas que han defendido la corporación arrocera durante todos estos años. Incluso Oscar Campos fue, durante algunos años, presidente de la corporación arrocera. Yo nada más me imagino, si yo en la Asamblea Legislativa hubiera impulsado una ley como esa, y que luego terminara de presidente de la Junta Directiva de esa organización que se creó, bueno, ya tendría a la fiscalía metida en mi casa, en mi oficina, me bajarían de todos los carros donde estuviera, estaría ya caneando. Si hubiera hecho algo parecido a eso. Vean ustedes situaciones que enfrentamos aquellos que defendemos el libre comercio en Costa Rica. Porque los que, de alguna manera, promueven el mercantilismo, los promueven barreras legales de entrada, leyes que les garanticen a ellos poder cobrarle más a los consumidores, ellos están protegidos. Protegidos por los partidos políticos de izquierda, protegidos por el sistema judicial, protegidos por el establishment. Ahora la pregunta que yo me hago es, y volviendo al tema de la integración de esta mesa de diálogo multisectorial, serán estas personas, los dos representantes de los agricultores, serán de los arroceros, de los arroceros que vienen abusando de los 5 millones de consumidores, entonces van a ir a defender, básicamente, el sistema que tienen ellos hoy para seguir abusando de los consumidores. Entonces, ¿será de esos o será de productores que sí quieren y creen en libre comercio? Esa es una de las muchas preguntas que nos hacemos en relación con la integración de esta mesa multisectorial integrada por el gobierno para el diálogo social, que tiene la misión de sacar en un mes, a partir del sábado entrante, unos acuerdos para ver de qué manera logran estabilidad en las finanzas públicas.